Una unidad del Mejibús tocó esta mañana en el carril confinado contra un camión de pasajeros en Ecatepec, estado de México. El accidente ocurrió sobre la vía Morelos, cerca de la incorporación a la autopista México-Pachuca, cerca del monumento al caminante. De acuerdo con los reportes, el incidente dejó ocho personas lesionadas, que fueron atendidas en lugar, por lo que no tuvieron la necesidad de ser trasladadas ningún hospital de vagonero a director en la Secretaría de Cultura de la CDMX. Por el momento, el Mejibús está a la espera de ser remolcado por una grúa tipo brigadier. Cabe destacar que, debido a que el choque fue en los carriles confinados del Mejibús, el tránsito vehicular no resultó afectado, por lo que los automovilistas pueden circular sin contratiempos. Con información de Foro TV.